Muy buenas tardes, la TAM. Les habla Facundo Molina, director de Molefex Academia, que se ha originado en el año 2005 con el objetivo de formar y capacitar personas que deseen adentrarse en el mundo de trading. He recorrido en los últimos años la mayor cantidad de los países que en este momento leo y que ustedes residen a partir de seminarios, cursos, charlas y espero COVID mediante rápidamente vuelvan a abrir los aeropuertos y nos permita volver a esa normalidad de visitar, conocer gente y compartir información del mercado con ustedes. Hoy vamos a meternos de lleno en un webinario que hemos desarrollado con trading en vivo con el indicador ADX. Alguno de ustedes podría mencionar, se anima a compartir qué es el ADX, qué lo hace diferente a la gran cantidad de los osciladores e indicadores que encontramos en la plataforma. Alguno lo opera, alguno que quiera compartir información de si lo conoce, qué señal utiliza, cómo lo utiliza. Vamos a leer atentamente. Bien, acá Fernando me comparte que lo utiliza, que lo utiliza para conocer si hay dirección en el mercado. Bien, es una muy buena definición y así es. También Mariana me comenta que lo utiliza para operar el euro dólar. Excelente, bárbaro. Bueno, vamos a dar mi opinión en este caso y vamos a compartir qué hace diferente al ADX. El ADX, sin lugar a dudas, es un indicador dentro de los osciladores y, a diferencia del resto, tiene una particularidad que nos indica la existencia de tendencia versus la inexistencia de movimientos direccionales. Para aquellas personas que quizás no... Aquí me dice Borman que tiene problemas con el sonido. ¿Me escucha bien el resto? ¿Están todos ok? Quizás tenga que subir más el volumen. ¿Podrían confirmarme, por favor? Sí, todo perfecto. Bien, espero que... Excelente. Entonces, volvemos directamente. Estaba indicando, estaba viendo. Bien, perfecto. Perfecto, todo bien. Excelente. Entonces, volvemos directamente a la presentación. Y espero que pueda solucionar Borman su dificultad en el audio. Decíamos entonces que este indicador nos mide la existencia de tendencia versus la inexistencia. Cuando hablamos de mercados, es importante al momento de desarrollar un análisis, conocer cómo se viene comportando el instrumento, el activo que estoy estudiando. Por ejemplo, si estuviésemos viendo el euro dólar y en los últimos meses viene recuperando posiciones o subiendo, tiene direccionalidad. Entonces, podemos detectar una tendencia alcista versus la inexistencia. Cuando vemos un gráfico y no tenemos claridad de si sube o baja, como por ejemplo, viene haciendo algunos instrumentos en los últimos días. Entonces, esa falta de direccionalidad se conoce como rango. El ADX no mide la fuerza de la tendencia vigente. Y nos comenta si está en tendencia, si viene de tendencia o carece de tendencia. Entonces, ¿cómo es su interpretación? Oscila en torno a una línea intermedia. Por defecto se utiliza la línea de 20. Y valores superiores indican direccionalidad frente a congestión al estar por debajo. ¿Qué datos utiliza esta fórmula matemática? Dos datos, simple y sencillos. De X cantidad de sesiones, por ejemplo, los 20 buques por periodo. Un segundo. Bien, restableciendo el audio, decíamos que la fórmula es simple y sencilla. Mide la sumatoria de movimientos direccionales alcistas versus sumatoria de movimientos direccionales bajistas. Si nosotros, por ejemplo... Sí, señores. Así. Estamos con los dos. Muchas gracias, Lorgio. Le bajamos el volumen. Así podemos avanzar. Entonces, esta es la parte importante. Cuando uno concibe y utiliza el ADX en X cantidad de periodos, por ejemplo, el euro dólar en gráficos diarios, cuando configuramos el ADX en 20 periodos, nos está diciendo que de los últimos 20 días, cuáles han sido alcistas versus cuáles han sido bajistas a partir del más de Y y el menos de Y. Dicho esto, nos muestra claramente esta fórmula representada gráficamente. La diferencia de sumatorias de dirección positiva versus dirección negativa o dirección compradora versus dirección vendedora. Sí. Y esto divido versus la sumatoria total. Como lo vemos en gráficos, se va a ver debajo de la cotización. Nos referimos si tenemos el precio por encima, en este caso, y por debajo estamos visualizando el ADX. En este caso está en día euro franco suizo. Se va a visualizar de esta manera. Un ADX, en este caso de 14 periodos, indica que los últimos 14 días se fueron comportando al inicio con fuerza compradora. Perdió fuerza compradora. Cuando entra entre 30 y 20 no es definida la tendencia y por debajo de 20 se encuentra sin tendencia. El color verde es el ADX, el resultado de la fórmula. En color azul vamos a visualizar los más de Y, la sumatoria de, en este caso, días alcista en los últimos 14. Y, en línea roja, la sumatoria de los días bajistas en los últimos 14 que definimos. ¿Qué significa? Mide la sumatoria en PIBs de cuáles fueron alcistas versus cuáles son bajistas y nos muestra las tres variables. La sumatoria de días alcistas, la sumatoria de días bajistas y, en línea verde, cuándo existe tendencia y cuándo deja de existir la tendencia. ¿Es claro? Bien, perfecto. En este momento, cuando tengo todos los canes silenciados, los veo atentos o hemos perdido el audio. No, perfecto. Me escuchan correctamente. Entonces, el ADX nos ayuda a visualizar la existencia de tendencia versus la falta de tendencia. Esta es la parte más importante. ¿Bien? Bárbaro, bien. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver cuáles son sus señales de compra y sus señales de venda. Hablábamos que en el indicador encontramos y observamos tres líneas. Una que nos mide el ADX y nos marca ni más ni menos la existencia de tendencia versus la falta de tendencia definida. Y, por otro lado, la fuerza de la tendencia, si el más de i está por encima del menos de i o el menos de i está por debajo del más de i. Cuando nos da señales de compra y la fuerza de la tendencia del menos de la tendencia versus la ajuste del más de i. Y, entonces, cuando los cruces son de abajo hacia arriba de sur a norte, en el caso de que cruce más de i es que incrementa la fuerza compradora y me da señal de compra. Caso contrario, cuando menos de I cruza de abajo hacia arriba, indica que toma fuerza el periodo vendedor, ¿sí? En los últimos periodos, por lo cual me indica venta. Entonces, como conclusión, los cruces son siempre de abajo hacia arriba, no como lo hacemos habitualmente, los cruces de arriba hacia abajo son ventas, los cruces de abajo hacia arriba son compras. Aquí se toman solamente los cruces de abajo hacia arriba porque lo que mide este indicador es la diferencia entre la compra y la venta de los últimos periodos definidos. Bien, aquí me comentan y me confirman que el audio es correcto. Nancy me dice que no me preocupe, que la gran mayoría estamos igual de lo que tenemos, sabemos que es perro. Sí, yo tengo dos golden y son altamente cuidadosos, así que cuando ven algún ruido o algo rápidamente reaccionan, pero los tengo cerca y suelen estar conmigo en la oficina. Aquí Estefanía me pregunta si encima de 30 tendremos fuertes y por debajo de 20 sin tendencia. El mapa se construye de esta manera. Por debajo de 20 no hay tendencia, entre 20 y 30 no es clara y definida y cuando está por encima de 30 nos está indicando la de X que hay una clara tendencia. Luego, si está acompañada la direccionalidad, como en este caso estamos viendo que subió, si está con tendencia, no alcista, con tendencia, y debajo más de Y cruzó a menos de Y y se mantiene por encima. Entonces tenemos tendencia en la línea verde y como el azul está por encima de la roja, nos indica que la tendencia es fuerte y alcista. Podría ser que haya tendencia, pero menos de Y esté por encima y más de Y por debajo, lo cual me indicaría tendencia bajista. ¿Bien? Muchas gracias. También se utiliza para las convergencias y divergencias. Aquellos que no conocen el concepto indica qué sucede entre la cotización e el indicador. Cuando vemos claras tendencias direccionales, como en este momento tenemos mínimos ascendentes, una de las herramientas que se utiliza para detectar los cambios de tendencia son las divergencias respecto a la cotización. Fíjense que mientras la cotización marcaba mínimos ascendentes, podíamos observar una divergencia ya que el ADX mostraba máximos descendentes. ¿Qué significa? Que la fortaleza tendencial no podía superar los máximos anteriores, por lo cual perdía tendencia, sí, vigente. En este caso estamos con una tendencia alcista, pero la divergencia nos indica la posibilidad de un cambio direccional. Luego observamos el ejemplo que lógicamente quiebra, marca un pullback y retrocede. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. Vamos a ir directamente entonces a un ejemplo en tiempo real y vamos a meternos en los gráficos. ¿Ok? Perfecto. Desde ya cualquier duda que deseen acercar es más que bienvenida y estaré atento a poder obviamente contestarlas. Adelante, por favor. Vamos a meternos directamente, sí, en una cotización. Vamos a limpiar el gráfico actual, la lista de indicadores. Los eliminamos y vamos a ir a insertar indicadores y en este caso indicadores tendenciales donde vamos a buscar el Average Directional Moving Index o ADX. Bien. Por defecto, como podemos apreciar, aparece la cantidad de periodos. Lo vamos a dejar en este caso 14, pero uno puede modificarlos, acrecentarlos o hacer un periodo menor. También puede cambiar los colores, las distancias, sí. Más de I, color verde, indica tendencia compradora. Menos de I, sí, fuerza vendedora, pero uno puede también cambiar y colorear. Y también le puede sumar los niveles. Por defecto, tenemos niveles de 20 y 30. ¿Ok? Excelente. Vamos a setear el gráfico y lo vamos a aplicar directamente en este momento en el euro dólar. ¿Es claro hasta aquí? Sí. Perfecto. Aquí Estefanía me agrega que se indica si funciona para cualquier instrumento. En realidad la ADX es fantástico para cualquier tipo de instrumento. Lo importante es que nosotros lo optimicemos en base al objetivo que buscamos y la forma de trading que tenemos. Entonces, lo podemos aplicar en gráficos mayores, semanales, diarios, también en 15 minutos y en 5 minutos, dependiendo lo que estemos buscando. ¿Ok? ¿Me dicen que no están viendo el gráfico? Yo sí lo estoy viendo en mi pantalla compartida. Así que debe haber un tema individual. Sí, exactamente. Pero, bueno, vamos a analizar en este momento el euro dólar. Como pueden apreciar, el euro dólar en gráficos mayores, en este caso en gráficos semanales, está en tendencia alcista. Nos muestra claramente mínimos ascendentes. Lo cual nos ha llevado, lógicamente, a niveles de precios cercanos a 1,2165, 1,2170. ¿Bien? Vienen las preguntas. ¿Qué función cumplen los periodos? Me pregunta Miguel si la cantidad de, en este caso, estamos en gráficos semanales, la cantidad de semanas que toma precio. ¿Sí? Me toma la sumatoria de las últimas 14 semanas. Si estoy en hora, de las últimas 14 horas. ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos una recuperación del euro dólar desde el día 15 de marzo, con mínimos ascendentes. Pero pueden apreciar que hubo subas y bajas en este periodo. Como nosotros estamos tomando en el AEDX los últimos, las últimas 14 semanas, me está tomando hasta aquí. ¿Sí? Hasta la semana aproximadamente de octubre, del 11 de octubre del 2020. Por lo cual, sí, vamos viendo la diferencia, ¿sí? De los últimos 14 periodos. Si yo tomase mayor cantidad de periodos, como por ejemplo 40, me tomaría el último movimiento alcista y probablemente tuviésemos una línea más alisada con pendiente alcista por la fortaleza última del movimiento. Por otro lado, al medir los últimos 14 periodos, aproximadamente de por aquí, me está tomando que más de I está por encima de menos de I. Todavía se mantiene la fuerza alcista, pero como pueden observar, está cediendo y está ascendiendo la fuerza vendedora. Y como pueden apreciar también, ha habido un doble intento. Está perdiendo movimiento direccional, pero todavía se encuentra por encima de 30, lo que indica que la tendencia se encuentra vigente. ¿Bien? Por favor, nada que agradecer, no es, me agrada ser claro. Aquí me dice, Inici funciona mejor en temporalidades mayores o menores. Funciona muy bien. Lo que pasa es que uno tiene que optimizarlo. Depende de su instrumento, de qué tipo de activo va a trabajar. Puede ser una paridad de monedas, puede ser un commodity o una acción. Y después también la temporalidad. Entonces, lo que estamos viendo es análisis en tiempo real en el euro dólar para comprender el indicador, para ver cómo me da señales y de qué manera poder operarlo. Fíjense que pasamos a día, nos mantenemos con la misma cantidad de periodos y lógicamente hay cierta lateralización de los últimos 14 días. Si vamos para atrás, los últimos 14 días de hecho han cedido posiciones. Por eso es importante saber que el ADX me está indicando la diferencia de los últimos 14 días. Si yo quiero tener un panorama mayor, debería incrementarla mayor los días, quizás a 30, 70 o a 90. Entonces, en los últimos 14 días viene cediendo posiciones, viene perdiendo tendencia. ¿Por qué? Porque dentro de esa tendencia mayor, lo que podemos apreciar es que hay un ida y vuelta en el euro dólar entre 1,20.90 y 1,23.30. Esto es reflejado. ¿Por qué? Porque las fuerzas alcistas y bajistas están parejas, pierde tendencia. Y como pueden apreciar, está por dar señal alcista, en estos momentos con un cruce de más de i sobre menos de i. En caso de que más de i cruce a menos de i de abajo hacia arriba, me confirma quizás una nueva tendencia dentro de falta de direccionalidad. Yo debería observar la línea blanca subiendo para asegurar o confirmar que sube la tendencia. Entonces, no tenemos tendencia y está ganando la tendencia alcista, lo que podríamos concluir que está en movimiento lateral. ¿Bien? Perfecto. Bien. Acá me dice el orgio que no lo sabía. Bárbaro. Me encanta que se lleven conceptos nuevos. Vamos a gráficos de 4 horas. ¿Qué me dice 4 horas? 4 horas me está diciendo que si yo mido las 14 periodos, son las 14 velas de 4 horas. Entonces, lo mismo, ¿no? Me voy de aquí a por aquí. Entonces, yo tengo las últimas 14. Por lo cual, estoy midiendo este último tramo. Y fíjense que fue un tramo que luego de caer subió, se dio y subió. Claramente, está perdiendo direccionalidad, pero como está ganando la dirección alcista sobre la bajista, indica que empieza una dirección tendencial y el más de i se mantiene por encima del menos de i en este momento. Está la tendencia, la señal alcista vigente y la tendencia también vigente. Vamos a gráficos de 1 hora para observar y para tratar de predecir lo que puede pasar en las próximas horas. Vuelvo atrás. Para comprender lo que me está diciendo, voy a las últimas 14 velas de hora o a las últimas 14 horas. Me pongo por aquí. Y aquí me está diciendo el a de x que hay tendencialidad. El a de x está por encima de 30. De hecho, para ser más exacto, está en 43.32. El más de i está por encima del menos de i, por lo cual la tendencia está vigente, está alcista. Y hasta que no haya un cruce o una diferencia, indica que la señal compradora se mantiene vigente en el euro de las próximas horas. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Aquí Germán vio una divergencia en 4 horas. Vamos a ver si es así. Claramente tenemos tendencia, sí, bajista, sí, ciertamente. Y como puede apreciar, lógicamente perdió fuerza. Aquí tendríamos una suerte de divergencia, por lo cual nos podría anticipar en 4 horas, lógicamente con el quiebre de esta línea directriz, un cambio de direccionalidad. Esto sumado a que en hora se mantiene la tendencia, podríamos decir que la de x nos está mostrando en este momento tendencia vigente en gráficos horarios y confirmado por la divergencia y posible inicio alcista en 4 horas. Muy bien, Germán, por tu comentario. Dudas, preguntas, que quieran acercarme, comentarios, son más que bienvenidas. Mientras tanto, voy compartiendo con todos ustedes nuestros datos, porque probablemente alguna duda surja posteriormente y nos pueden escribir al info.molefx.com, visitarnos en nuestra página web, o ir luego a nuestro canal de YouTube y visualizar la grabación de este video, como también la grabación de otros tantos videos que hemos subido y compartimos con todos ustedes. A los que me consultan, si tenemos en redes, bien, estamos en Instagram, no está aquí también, pero es Molefx, ok. Estamos en Skype, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Twitter, ahí compartimos análisis, comentarios con tus alumnos, colegas, compartimos información relevante día a día para el trading. Así que nos pueden contactar en cualquiera de todas estas opciones ante cualquier duda que tengan. Bien, perfecto. Bien, hasta aquí. Espero hayan sido aclaradas algunas dudas, espero que se cierren algunos conceptos nuevos e importantes. Y mientras trato de elegir una de las últimas preguntas, tengo varias por contestar y me disculpo. Me dice Noé, que no había leído ningún comentario de ella, si el ADX es una herramienta y dónde lo activo. El ADX es un indicador, como mencionamos el día de hoy, como todo indicador, es una fórmula matemática que se representa en forma gráfica y la encontrás directamente de MetaTrader dentro de indicadores como Average Directional Movements, si aparece con la palabra de cada una de sus siglas. Si quedan dudas, podés ver la grabación, dentro de nuestro canal de YouTube, los cuales son más que bienvenidos. Les pido, por favor, dejen críticas, sugerencias y comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Espero os haya sido de utilidad. Nos estamos encontrando en la próxima. Fuerte abrazo y muy buen viernes. Vamos a cambiar de información. Gracias.